Tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, quedó al frente del gobierno de Puebla y asumió como encargada de despacho, en tanto el Congreso del Estado nombra a quien deba suplir la falta absoluta del gobernador. En el Congreso de Puebla inició este miércoles por la mañana el homenaje póstumo al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien murió este martes a los 63 años de edad.